Hola controles, soy Dani Granero de castrains.com y los que ya me conocéis habréis visto que publico habitualmente vídeos relacionados con herramientas sobre control financiero y control de gestión, que es mi especialidad he dado temas de tesorería, temas de control de costes, cálculo de costes, control presupuestario y herramientas que utiliza la empresa a nivel interno para su control, planificación, toma de decisiones y mejora de resultados. Al mismo tiempo he sido consultor funcional del RPODU y tengo publicados muchos vídeos y artículos relacionados con el RPODU también suelo asesorar y dar formación a nivel funcional sobre este RP y en este vídeo, bueno voy a hacer una serie de vídeos, voy a intentar hacerlo si el tiempo me lo permite sobre un sistema de gestión que me ha llamado la atención, bueno es el sistema que estáis viendo en pantalla y me aprecia mucho hacerlo la verdad, serán vídeos en la misma línea del tipo de vídeos que suelo publicar es algo nuevo para mí, espero que os puedan resultar interesantes y de utilidad y lo primero comentaros que yo no tengo ningún tipo de relación comercial ni contractual con una empresa de holder el objetivo de estos vídeos es probar el sistema desde un punto de vista del usuario sin conocimientos previos, yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre este sistema sí que me he dado de alta, pero me di de alta hace unos meses y la verdad es que no lo he tocado, he hecho alguna cosilla, pero nada, he dedicado muy poco tiempo así que vamos, soy un novato al respecto, pero bueno, me ha llamado la atención y tampoco he consultado ningún manual la intención de estos contenidos no va a ser venderos este sistema o servicio para ello, bueno, pues la empresa ya tiene su sistema, su estrategia de comercial, de marketing me imagino que habréis visto publicidad por todos los sitios el objetivo, la intención es probar el sistema, analizarlo y ver cómo funciona desde cero, desde un punto igual desde la posición en la que os podéis encontrar vosotros a la hora de probar este sistema porque este sistema lo bueno es que tiene una versión gratuita modo de demo con unas funcionalidades limitadas por supuesto, unas funcionalidades básicas y que vas avanzando según las necesidades pues vas adquiriendo tendrá una serie de tarifas en función de las necesidades que vayas teniendo desconozco, la verdad el grado de personalización y el precio, en cuanto al precio que habría que invertir para hacer desarrollos no sé si esto lo permite o si está cerrado pero bueno, me ha llamado mucho la atención que es un ARP en la nube y por lo visto con bastantes funcionalidades también he visto que tiene muy buenas opiniones vamos a ver aquí seleccionar el plan de precios como veis, según se va avanzando en cuanto a necesidades pues los precios se van incrementando esto ya, como en cualquier ARP hay que analizar muy bien hay que analizar muy bien los números hay que hacer un estudio exhaustivo y previo que permita evaluar la rentabilidad y las mejoras que puede aportar la inversión a la empresa mi intención pues es descubrir con vosotros la configuración el funcionamiento de esta herramienta para que podamos valorar si puede resultar interesante que nos ayude a gestionar el día a día de nuestro negocio o nuestra empresa si os apetece pues lo podemos ir descubriendo juntos vale, yo lo primero que he realizado es darme de alta con dos cuentas diferentes dos cuentas distintas una para realizar testeos y otra para poner en práctica lo testeado una vez que he comprobado que funciona de momento tal como comentado parto de cero y voy a ir probando voy a ir probando cosas y vamos a ver como funciona vale yo recomiendo lo mismo no solamente en este sistema sino en cualquier otro RP cuando implantaba el RP o DUR siempre generábamos creábamos una base de datos de testeos de pruebas y ahí puedes pues trabajar en un entorno seguro puedes trastear todo lo que quieras puedes investigar puedes añadir nuevas funcionalidades probarlas configurar parametrizar y una vez pues tenemos claro el funcionamiento ya tenemos claro el procedimiento también lo que se pretende conseguir y lo podemos aplicar a la base de datos oficial o en torno de trabajo oficial yo recomiendo no utilizar la misma base de datos oficial para la realización de pruebas ya que en los RP deshacer testeos o errores no suele ser un proceso sencillo podemos mezclar información buena oficial o información que realmente información que realmente estamos trabajando con información de pruebas lo que puede generar pues mucha confusión lo recomendable es trabajar con oficial con una base de datos limpias vale entonces vamos a empezar estoy ahora mismo en la cuenta que me he registrado para hacer testeos y hace tiempo que no entro me di de alta hace varios meses y si que he visto que bueno si que me ha aparecido ahora unos mensajes cuando he vuelto a entrar de que han cambiado un poco la estructura de la interfaz vale lo primero que te encuentras cuando accedes además de que te aparecen unos cuadros de diálogo que te van indicando un poco las novedades que han implementado es pues un dashboard vale estamos viendo aquí ingresos gastos beneficios estos son cosas que ya hice cuando me di de alta que la verdad es que no me acuerdo exactamente lo que hice aquí tenemos algo de comunicaciones aquí tenemos un resumen no se muy bien de que será si de cobro de ingresos o o de que o de beneficio o de márgenes no lo se vale aquí podemos crear banco eh cuentas de ventas eh cuentas de gastos vale digamos cobros pendientes pagos pendientes para el tema de tesorería vale aquí estamos viendo un poco lo que sería el apartado de rentabilidad y aquí el apartado de tesorería vale eh creo recordar que los módulos en antes de los cambios eh estaban aquí pulsando este botón te aparecía aquí un desplegable con con los módulos ahora los han puesto aquí arriba me parece más cómodo más eh accesible y y bueno eh vamos a ir probando algunas cosas eh aquí tenemos aquí creo que podemos crear ya directamente documentos luego tenemos un apartado de búsqueda que ya probaremos a ver cuando empecemos a registrar algunos datos y vamos a ver lo que tiene tenemos contactos eh esto será el apartado CRM vale tenemos clientes proveedores leads eh ventas esto es el CRM esto son vale aquí también tenemos en ventas tenemos facturas presupuestos esto es CRM oportunidades y actividades gastos mmm esto habría que ver que es imagino que serán eh gastos eh de empleados por ejemplo nóminas pues esto está claro el inbox no tengo ni idea smart scan tampoco equipo bueno aquí se imagino será no sé si eran informes eh o configuración de empleados vale esto posiblemente sea el apartado de recursos humanos aquí tenemos el control horario ausencias bueno vamos a ir probando este este plan gratuito y para ver ir descubriéndolo ir viendo si si de momento con el plan gratuito tenemos suficiente imagino que el plan gratuito pues igual una pequeña empresa un autónomo con pocos movimientos pues le puede funcionar yo creo que está pensado para para que lo pruebes lo testes y ya eh si te convence pues vayas adquiriendo nuevas funcionalidades o se vayan abriendo eh se vayan abriendo funcionalidades premium que tendrás que adquirir en un plan vale me parece muy interesante la verdad es que esta esta fórmula porque bueno eh probar antes cualquier aplicación o cualquier programa yo creo que es fundamental y bueno si no lo o si no lo pruebas por lo menos ver bastante documentación vídeos ¿no? que te lo muestren no no todos los programas están eh disponibles eh en cuanto a en cuanto a una demo ¿no? que por ejemplo pues en mi web de cash trainers aquí tienes un acceso acceso a a la demo del rp odoo y a ver donde está la demo mira aquí tienes un acceso a la demo vale pues mira eh han cambiado la página tendré que tendré que revisar este acceso esto lo han cambiado hace poco porque hace poco se podía acceder acceder a la demo o sea que eh revisaré el enlace y y lo dejaré disponible y y bueno eh es una forma de de ir probando ¿no? de ir probando cualquier programa de gestión o URP ¿vale? y vemos que pues que tiene bastantes funcionalidades ¿no? eh por lo menos tiene el apartado de CRM ventas facturación aquí tenemos el apartado de productos almacenes en teoría se puede llevar control de almacenes control de stocks eh tenemos proyectos también bancos para imagino que para conciliar para descargar la descargar o vincular la información de los bancos y poder realizar conciliaciones y tenemos contabilidad tenemos también analítica y vale creo que creo recordar la primera vez que entré que fabricación no está incluido eh fabricación es un tema delicado ¿no? en el en los ERPs eh ya que eh requiere bastantes parametrizaciones y adaptaciones ¿no? dependiendo de como la empresa fabrique no es un no es un sistema sencillo de de desarrollar ni de implementar ¿no? entonces hay muchos ERPs con con experiencia en el tema de fabricación como SAP Navision Odoo yo creo que está un pelín verde todavía por lo menos en cuanto a a la base ¿no? de de lo que es el 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 estándar de fabricación por defecto eh bueno sabéis que Odoo funciona a través de módulos que podéis incorporar podéis hacer desarrollos pero lo que es el el apartado de fabricación eh en Odoo en cuanto el estándar pero bueno es bastante simple eh lo único que hace es mover materiales eh sí que tiene en cuenta trazabilidad y pero si quieres incorporar otras cosas a las órdenes de fabricación sobre todo porque no una orden de fabricación no solamente consiste en mover materiales ¿no? en consumir materiales y en elaborar productos finalizados eh también tienes que tener en cuenta una programación para el tema de abastecimiento eso en un principio lo tiene eh pero eh luego por ejemplo el cálculo de costes yo no lo vi muy claro a la hora de incorporar por ejemplo costes directos de personal o costes indirectos no lo vi muy claro el coste que obtenía es decir el tema de fabricación no es sencillo luego el informe de Loe eh no a mi personalmente el de Odu no me no me ha gustado no no me no me parece sencillo no sé realmente de donde se obtiene la información pero bueno igual es porque tampoco he profundizado demasiado en el tema y como vemos siempre el tema el apartado de fabricación tanto el apartado de fabricación como el apartado de logística en los ERPs suelen ser los temas más complejos que hay no eh ya que así como la contabilidad siempre pues suele ser siempre es la misma no es un plan eh es una normativa no y y hay que y hay que seguir esa normativa entonces hay que seguir unas reglas por ejemplo en el caso de España tienes tus propias reglas en otros países tendrán las las suyas a nivel contable ¿no? es la propia normativa a nivel impuestos exactamente lo mismo entonces siempre es igual pero en otras áreas como la logística o la fabricación eh cada empresa funciona de forma diferente entonces eh intentar eh paquetizar eh esas estas funcionalidades pues es complicado ¿no? igual que eh el tema de de control de información interna ¿no? para para planificar para tomar decisiones que es un poco mi especialidad eh me encuentro que los ERPs sí que trabajan con la información de gestión del día a día pero eh para para la elaboración de ciertos eh informes por ejemplo previsiones de tesorería pues eh sí que te puede aportar algo por ejemplo como vemos aquí cobros pendientes pagos pendientes saldos en carteras en cartera todo aquello que tienes pendiente pero que tienes contabilizado pero aquellos que no tienes contabilizado no se tienen cuenta o aquello que o las previsiones no se tienen en cuenta es decir no todo está disponible en el ERP sí que no así que hay información eh muy valiosa que está disponible y que se puede utilizar a nivel de control eh de gestión o control financiero de hecho los controles se alimentan a base de la información del ERP o del programa de gestión pero luego aplican eh otra otra serie de técnicas o otra serie de información eh que no está disponible en en estos programas ¿no? a la hora de calcular costes eh presupuestados ¿vale? o por ejemplo cálculo o rehacer un reparto de costes indirectos de producción o calcular un coste de eh o tener en cuenta los costes de estructura o una una cuenta de explotación analítica o un sistema de control presupuestario pues es más difícil encontrarte esto en los ERPs ya que eh al final los ERPs tienden a estandarizar y a parametrizar y a a a a paquetizar todo aquello que suele ser lo común ¿vale? todo aquello que suele ser personalizado pues eh no les interesa o no les conviene ya que cada empresa pues trabaja de una forma diferente ¿vale? bueno después de todo el rollo ya que que os llevo soltando vamos a ver un poco la aplicación y vamos a ver apartado de configuración a ver qué es lo que hice ¿vale? expulsando aquí mismo tenemos configuración ¿vale? aquí tenemos un montón de de funcionalidades o de características que podemos configurar bueno aquí tenemos apartado general ¿vale? aquí cuando me ir de alta que podemos incluir una identificación fiscal email teléfono vale este es mi email personal que utilizo para la base de datos de testeo en la base de datos un poco oficial que es la que pretendo aplicar y realizar las y realizar ya pruebas con datos más o menos configurados lo utilizaré pues con el correo de 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 mi página vale el teléfono aquí utilizaríamos la dirección fiscal para facturación preferencias vamos a elegir la moneda el tipo de formato zona horaria formato de fechas tiene bastantes opciones de configuración decimales muy interesante el idioma bueno está completito color corporativo bien eh contratos tal no sé qué a ver qué será esto vale te lleva a la página de 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 holder vale ahora volver imagino que sea hacia atrás no hay que volver a entrar por aquí ah vale esto de campos personalizados vale esto lo teníamos aquí también vale veis aquí para campos personalizados ya tenemos que eh contratar algún plan vale tenemos que ir a algún plan esto de tags no tengo ni idea de lo que es email vale este será para el envío de emails que emails voy a utilizar vale uff vale que emails voy a utilizar para enviar imagino que pedidos facturas albaranes eh a ver enviar desde enviar desde el proveedor divisas vale eh no está disponible en la opción gratuita personalizar la barra superior vale aquí podemos marcar que es lo que queremos eh ver en la en el menú superior desarrolladores ah bueno pues mira podemos crear aquí apis apis yo no soy informático o sea que todo esto escapa a mi área de conocimiento y imagino que a muchos de vosotros también vale entonces posiblemente hay que contactar en el caso que necesitéis alguna api imagino que será para conectividad conexiones eh vinculaciones con otros programas imagino que debe ser para esto aquí nos aparece información bueno telita no aparece nada ah vale aquí tenemos aquí tenemos la información no no aparece nada sí aquí bueno está en inglés vale vamos a olvidarnos de las apis va a volver papelera usuarios imagino que aquí podemos dar de alta a distintos usuarios bien imagino que en la versión gratuita solamente podemos trabajar con un usuario y si queremos más usuarios pues habrá que contratar un plan vale habría que ver el tema de roles vale el roles es acceso a aquello que que queramos que el usuario pueda acceder y pueda ver y pueda trabajar vale suscripción esto es lo que también incluye vale aquí tenemos vale aquí ya este es el menú que estaba anteriormente aquí pulsando este botón y ahora este botón es el que nos devuelve al dashboard a la página de inicio almacenamiento imagino que esto tenemos aquí la posibilidad de subir cosas imagino que la capacidad también entrará dentro del plan importar bien tenemos opciones de importación de datos esto es importante para temas de migración si vamos a cambiar de sistema o si estamos trabajando por ejemplo si somos una empresa muy pequeña y tenemos datos en Excel podemos volcar los datos aquí lo que nos es la facilidad que que podemos tener a la hora de de importar por ejemplo en el RPUDU no es muy fácil realizar una migración esto lo debe hacer un una persona técnica afiliados vale esto es para bueno invita a la gente a que lo pruebe y de ahí te puedes posiblemente llevar algo de pasta pero realmente no te la llevas la utilizarías para tu suscripción o para tus planes por lo tanto no vas a ganar dinero con entiendo que no vas a ganar dinero con con el tema de afiliados sino que te va a servir pues para que te salga más barato la utilización vale aquí tenemos información sobre manuales como veis estos sistemas tienen muchas opciones mira aquí podemos personalizar información personalizar el sistema lo cual esto es interesante integraciones también mejoras del producto bien a mi lo que me interesa en un principio es analizar o probar las funcionalidades que hay en el plan gratuito y oye si vemos que que podemos o que necesitamos avanzar oye pues contratamos un plan lo probamos y vemos como como funciona vale vamos en los próximos vídeos pues iré profundizando un poco sobre el tema del CRM las facturas los pedidos aquí estamos viendo presupuestos porque pedidos los estoy viendo pedidos los veo aquí en productos igual tiene que haberlo puesto en ventas sería lo más normal es que aquí fuesen pedidos aquí presupuestos luego proformas luego facturas parece que está un poco descolocado a la hora luego de encontrar porque pedidos de venta en productos no tiene mucho sentido albaranes lo más normal sería un apartado aquí de inventario o de almacén donde estuviesen los albaranes los almacenes no sé si esto se puede luego configurar se puede configurar hemos visto que se podía no aquí no era usuarios roles no sé la verdad es que no recuerdo dónde estaba aquí personalizar barra superior vale aquí lo único que parece que podemos marcar y desmarcar pero no podemos añadir parece que no podemos añadir pero no podemos crear una nueva podemos arrastrar no sé si podemos crear un menú aquí podemos crear un dashboard incorporarlo aquí notificaciones presupuesto pendientes vale voy a acceder desconectar aquí cambio cambio a mi otra cuenta a mi otra cuenta aquí parezco con la foto ¿veis? hemos rediseñado la plataforma han hecho cambios y te va haciendo un poco una guía aquí puedes crear directamente aquellos documentos que necesites sin necesidad de entrar en cada sección y bueno ¿ves? aquí lo tenemos todo ya limpio podemos acceder directamente a funciones a generar un contacto lo podemos generar desde aquí o podemos imagino que podemos acceder desde aquí también a generar uno nuevo sí a priori es bastante parece bastante intuitivo ¿no? un poco lo que me llamó la atención que integra bastantes áreas y bastantes funciones ahora es un poco probarlo y si os apetece pues bueno podemos probar juntos ¿no? podemos probarlo juntos podemos investigar juntos cómo lo podemos cómo lo podemos hacer está claro que no vamos a sacarle todo el rendimiento que imagino que tendrá ¿vale? habrá muchísimas funcionalidades que desconocemos y que imagino que habrá que habría que consultar al equipo de holder para que te las expliquen o para o para desarrollarlas en el caso de que se pueda desarrollar y bueno vamos a probarlo vamos a probarlo así que os invito si os apetece a probarlo conmigo y vamos haciendo vamos a ir haciendo pruebas yo voy a partir el próximo vídeo yo partiré de CRM empezaremos luego a hacer pedidos de venta pulsado esto sin querer y bueno iremos configurando cosas productos la idea también es probar la contabilidad veremos a ver el tema de conciliación vamos a ver diferentes cosas así que espero que os pueda resultar interesante y nada nos vemos próximos vídeos sobre este RP me parece probarlo me parece hacerlo y y nada y desde el punto tal como he comentado antes desde el punto de vista de un usuario novato ¿vale? tal vez me tendría que haber leído documentación al respecto pero bueno al final muchas veces estos sistemas también se trata de trabajarlos y probarlos y bueno como tengo experiencia en otros RP pues podemos yo creo que podemos empezar a trabajarlo sin haber leído previamente la documentación y vamos a equivocarnos ¿no? al final para aprender hay que equivocarse y yo creo un poco la mejor fórmula y así vamos vamos probando cosas nuevas ¿no? cosas nuevas que hay en el mercado que pueden ser interesantes bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo a ver si empezamos ya venga chao un saludo un saludo un saludo